¿Qué es el Plan Nacional contra la Trata? Estamos trabajando actualmente el Plan Nacional contra la Trata. Dentro del marco del Plan Nacional contra la Trata se está elaborando un plan regional. Acá en Cusco, hoy día estamos en nuestro taller número 3, donde vamos a validar lo ya avanzado, donde hemos trabajado propuestas, hipótesis, objetivos, y actualmente vamos a ver todo lo que implican metas que se trabajarán del 2018 al 2021 en cuatro ejes fundamentales, el eje de gobernanza, prevención, atención y fiscalización. Tenemos el apoyo y actualmente la Secretaría Técnica la asume el gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social, donde está José Manuel, y tenemos también la representación del Ministerio de Trabajo, donde se quiere hacer una incidencia sobre el tema de trabajo forzoso. Bueno, un elemento central para nosotros es que haya un trabajo articulado a nivel de los sectores del Estado y que esto posibilite también una coordinación y articulación con sociedad civil en lo que es enfrentar el delito de trata de personas en sus diversas modalidades.